Oh oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Oh oh, we're in trouble. ¡Hola, pedacitos de kimchi! Yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos The World Trouble en Corea. Y el día de hoy tenemos una invitada especial que ya conocen porque ha salido en varios videos. Ella es Hyo. ¡Yay! Hyo. Bienvenida de regreso a Corea. Muchas gracias. Oficialmente. Sí. Muchos de ustedes seguro la conocieron, ¿no? Ah, sí, en el Miro muchos de ustedes la conocieron. Entonces, pues ya está de regreso en Corea y ya podemos hangar aquí otra vez. Y el día de hoy, cuéntales, Gisela, ¿qué vamos a hacer? Ya les habíamos hecho un video de las cajas de Tokyo Trip. Son cajas de suscripción mensual. Y Tokyo Trip nos contactó otra vez y nos dijo, oigan, quiero mandarles otra caja para que prueben lo que viene en este mes. Y dijimos, ok. Entonces, esta vez, como no queríamos hacer el mismo video, dijimos, ¿por qué no invitamos a alguien? Y hacemos algo padre. Y hacemos un reto de, ¿qué hay en mi boca? Porque no sabemos qué dulces hay aquí. Claro, porque cada mes Tokyo Trip manda dulces diferentes, ¿no? Pero si se suscriben mensualmente, van a recibir dulces diferentes cada vez. Entonces, vamos a abrirla. Y ya saben que la caja, esta es una caja premium, que hay tres tipos diferentes de tamaños. Así es, de todas maneras, les vamos a poner aquí el link de Tokyo Trip. Para que vayan a su página, ahí pueden ver precios, porque hay diferentes tipos de cajas. Entonces, hay varios precios y aquí les vamos a dejar toda la información. Pero no podemos ver qué hay. ¿Por qué? Vamos a ir sacando así. Ok. Porque no puede, si yo veo qué hay, no voy a adivinar qué hay. Ah, tenemos aquí un coso para vendarnos. Tú empiezas primero. Como Gio es la invitada, Gio va a empezar a probar algo que ni nosotros sabemos qué es. Y ella va a tratar de adivinar qué es. Yo lo voy a sacar así para no ver qué más hay. Este es el cuadernito, ya saben, que viene con todos los productos. Y vienen todos los que vienen en él. ¿Ves algo? Está bien. ¿Cuántos dedos tengo? Ok, perfecto. Los voy a ir sacando así como vienen, ¿eh? Ok. Ok, el primero es... Esto. Híjole, se ve como radioactivo. Vamos a verlo. Wow. A ver, abre la boca. Ah. Esto es muy bien. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Mmm... Como... Con queso... No. No sé. ¿Solo detectas el queso? Queso, un poco de sal... Y... No es un sabor especial, ¿no? Como te creas. No, no es especial. No, no es especial. No, no es especial. No, no es como el tamarindo. Sí, no es como el tamarindo. Que es un sabor muy especial. Es con... No sé. Con queso... O... Nada más. Pues no salió tan loco. Así es que... Sí, no. No estaba tan raro. Si quieres, puedes quitártela. Si quieres, quítate la venda. Ah, ok. Era esto. Ok. Es... Son unas capas que tienen como... Sangyopsal, jitomate, cebolla y zanahoria. Mmm. Se llama nagewa. Ah. Porque si yo puedo leer japonés. Pues tuviste suerte. Te tocó una súper leve y saben medio ricas. Como que botana está buena, ¿no? Medio rica. Voy yo si quieres. Sexy. Igual yo veo. Sexy ninja, ¿no? Sexy ninja, ¿no? Sexy ninja, ¿no? Uh, suena grande. Ay, qué padre. Entéñales a la cámara, ¿qué es? Ay, qué... Entéñales, entéñales a la cámara, ¿qué es? Yo creo que, bueno, obviamente le va a gustar. Vamos a abrir, Lars. En Corea tenemos White Day. Ah, claro. Que es como... Como el día del amor y la amistad, pero al revés, ¿no? Ahora, ¿quién le da las chicas a los chicos? Chicas... A los chicos. Le dan chocolate. Un poqui. Sí, es un poqui. Gigante. Abre. Muerde. Mmm. Un chocolate. Pero me gusta mucho. Mira. Está súper bonito. Si quieres ya puedes quitártela. El resto es... Milky. Sí, Milky Chocolate. Pues vamos. Kawaii. Oh Dios, a ver si no me toca como... Algo no padre. Señorita Diana, ¿no? Yo saco. Ok. Vale. Ha, ha, ha. Oye, cálmate. Palma. Wow. Wow. Mira, es... Es mi sueño, ¿no? Ah, sí. ¡Viva! Viva, viva. O sea que está padre. Sí. Perfecto. Yo sin ti, tú sin ti. Es perfecto para ti. Sí, sí. Ojalá sea lúdicos. Wow. Ah, ah. Mmm. Vale. Son comodoritos. Mmm. Eh, ¿cómo es el sabor? Comodoritos es como con... Ketchup o chipotle dulce. Debe ser como sabor chorizo o algo así, ¿no? Mmm. ¿Los sabores al chichón? Justo. Exactamente. Espíritatelo para que los vean. Wow. Wow. Oye, son tacos. Son tacos. Son tacos. Sabor taco. Con la familia sonaba muy familiar el sabor. Son sabor taco y están ricos. Qué padre. Y tienen aquí, obviamente, un maíz mexicano. Bueno. ¿Cómo se llama? Ah, toritos. Ah, son toritos. Ah, son toritos. Adiviné. Uh, uh. Ok. A ver. Mmm. Porque es como wasabi. Es esto. No. A ver. Es como caca. Es como caca. Es como caca. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Sí. Pero cuidado, eh. Ya sé. ¿En serio? No. No me quiero derramar. A ver, abre. Porque, oh my God. Y muerde. Muerde, grande, muerde grande. Es súper chiquito. Muerde grande. Mmm. A ver. Está bueno. ¿Qué es? ¿A qué sabe? Es como un choco pie. Mmm. Como big pie. Sí, chocolate. Sí, es big pie. Big pie. Exactamente. Chocolate con gem. Pero esto no sabe nada. No tiene chocolate. ¿No tiene chocolate? No, creo que ya te lo imaginaste. Sí. Es con gem de, mmm, fresa. Exacto. Ya puedes quitártelo. Ya puedes quitártelo. Es como en México sería como una barrita. Una barrita. Pero en forma así como twisted, como una trencita. Ah, qué bueno. Es como zarzamora y fresa, ¿no? Puedes acabártela. Sí. Sí. Está rica la verdad. Está rica. Es como una barrita. Es perfecto para mí. Sí. Nos están saliendo los dulces que nos gustan. Yay, 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 yay. Esto. A ver. Ah. Me gusta mucho. A mí también. Tú ven. Tú ven una película, ¿no? Eso. Ah, sí, sí, cállate, 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 cállate. Porque la va a adivinar. La Harry Potter. Oh, los, los, los. Duran Sparks. La primera está más correcta. La primera está más correcta. Cállate, no son gelineses que saben feos, ¿verdad? No sabemos. Abre. Son gelineses. ¿A qué sabe? Normal. ¿A moco? Ah. No. Pero tenemos muchísimo sabor. Mira, esto también. Un sabor. ¿Cómo se llama? Huevo cuadrillo. Ay, no quiero. No, sabe la dulce. Chibugumo. Bueno, aquí está el chibugumo. Wow. Mira. Me gusta mucho el color. Sí. Como tu piel. Es como... Como mi cabello. Lo que no me gusta es el sabor. What? Sí, a ti no te gusta muy bonita. O sea, me gusta ese color, pero ese sabor es como... Muy feo, ¿no? Oh. ¿Por qué tiene esos colores ahí como... Como un poco raro? Es muy feo. Oye, sí. ¿Eso es lo que huele así? ¿Vienes? Oh, no. Maldita. Abre la boca. Grande, grande. Muy grande. Grande. Abre, grande. Abre, abre, abre. Es algo como galletoso. Tiene como... Trozos de caramelo. No sé. O algo. Porque tiene algo como duro cuando lo muerdes. Ajá. No sé. Es un tipo de galleta, pero no sé cuál. Como dinarín, mix, algo más. Sí, tiene una consistencia rara. Rara. Como galleta con caramelo. Cuando lo muerdes es como un poco arenoso también. Como... Como te acuerdas esos dulces que como que tronaban en tu boca. Mmm. Parece que tiene de esos. Ajá. Que eran como muy chiquititos y tronaban en tu boca. Es como galleta con eso. Vienen dulces muy fáciles, la verdad. Sí, sí. Pensamos que iban a venir cosas así. No, lo que queda es muy fácil. Ah, sí. Muy fácil. Entonces, ¿qué? Entonces, creo que deberíamos probarlos así. Ok. Que son muy fáciles, sí. Ok, a ver. Vamos a probar este entonces. Ok. Ah, son como bomboncito, ¿no? No sé. Es como de malvado. ¿Viste, parece? Es muy chute. Ah. Alambres. Es como una pasta. Cuele como a un chicle mexicano. Un chicle mexicano. Sí. Pero no sé cuál. Mira, tenemos dos tipos. Es chicle. Es chicle. O no es chicle. No. Su gust. Caramelo masivo. Sí, sí, su gust. No es caramelo masivo. ¿Qué? Es como chicloso. Es como chicloso. El caramelo masivo es caramelo duro. Chicloso. Es muy chicloso. Sí, sí. Sabe como a su gust de uva. Está bien. Uy. Al final sabe a medicina. Yo también. ¿No? Está súper raro. Es como a su gust de uva. Uy, qué rico. Medicina. No padre. Look. Look at me. Todo es muy rosa porque esta es la caja de marzo. Que en marzo ya saben que empiezan a florecer los cerezos. Que se llama Sakura en Japón. Claro, entonces como que en Japón en esta época todo es de Sakura. Todo es de Sakura o de fresa. El siguiente es un favorito, pero tiene un twist. Es un Pocky, pero este se llama Tomoki. Como de Tomodachi. Tomodachi significa amigo en japonés. Entonces yo creo que por eso lo pusieron Tomoki. Claro, porque es como amigo Pocky. Pero le gusta mucho. Aquí es un corazón se supone. Ah, ok. Pero me gusta mucho. Pues sabe bien como cualquier Pocky, pero de fresa. Mi favorito son los tacos y el Pocky. Mi favorito son los tacos. Sí, mi favorito son los tacos. Pero me han probado este. Sí, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. ¿Qué tal lo que sabe? Oye, se ve como el líquido. ¡Maisitado! ¡Oye, sí! ¡Maisitado! A ver, vamos a ver. Es por el jolet dulce. Como aquí en Corea. Como patvincu. ¿Por qué? Pat chiroyo. Pat chiroyo? ¿Pato no te gusta? No te gusta, pero no es muy rico. Sabe muy rico para mí. Es tu favorito. Sabe un poco a cuando se queman los frijoles. Como frijoles dulces. Frijoles con azúcar. Pero quemados. Quemados, sí. Y a Hyo le encanta. Bueno, para estos de aquí, sí. Ya probamos todo. Está muy bueno. Si les llega la caja de marzo, les va a gustar, creo yo. Así es. No se olviden de visitar el sitio oficial de Tokyo Trees. Les vamos a dejar toda la información aquí en la caja de descripción. Así que chequenla. También recuerden que Tokyo Trees tiene un concurso mensual donde les pueden regalar una caja si es que no quieren pagarla. Entonces chequenla. Y si les gusta todo lo japonés, está súper padre como ya vieron. Y muchas gracias a Hyo que vino a probar muchos, muchos, muchos dulces con nosotros el día de hoy. ¿Cómo la pasaste? Muchas gracias. ¿La pasaste bien? Sí. No se les olvide que estamos en redes sociales. Estamos en Facebook como Double Trouble en Corea. Estamos en Instagram. Y también en Twitter. Y Hyo, ¿les quieres dejar tus redes sociales? Sí. Tengo mi Facebook. Instagram. Pues ya saben, suscríbanse si todavía no lo hacen. Compartan el video. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!